Hola, ¿qué tal? Lo que estás a punto de ver o escuchar es solamente una fracción del show completo llamado Pon la oreja a tu pareja. Si estás interesado o interesada en ver el show completo, te pido que entres a adriansalama.com para que puedas ver ahí el show completo a través de mi plataforma YouTube o escucharlo a través de mi plataforma de podcast. Hola, ¿qué tal, Adrián? Hola, ¿qué están? ¿Cómo están? Muy bien, aquí, contentos. Saludos de Ecuador. Les tengo una pregunta a los dos, no sé si podrían ayudarme. Yo tengo a una amiga que es de 26 años. En contexto, su familia es religiosa en cuestión al ámbito católico. Actualmente, el papá de ella tiene una enfermedad que le reduce la movilidad corporal. Ella en sí está encamado, como le dirían vulgarmente. Ella lo cuida las 24 horas sin asistencia médica. Solo le ayudan y todo un terapista respiratorio en cuestión a las funciones respiratorias. Nada más. De ahí, ella tiene que arreglarse las olas con el aseo y todo lo demás. Pero ella está sobrecargada, ya que mantener a una persona en ese estado es complicado. Pero yo le decía a ella que entre su familia, que son seis personas en total, deberían dividirse la carga. Ya, deberían dividirse la carga. Ella ha intentado, en repetidas ocasiones, ha intentado hacerlo, pero no le facilitan la opción de que ellos implementen el papel que les corresponde a ellos como familia mismo, para ayudar a su padre. Siendo un exmilitar, teniendo los recursos y todo necesarios. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cómo podría yo ayudarle a ella para que la familia entienda eso? Bueno, una buena opción es decirle a ella, vamos a compartir horas tuyas, yo voy contigo a cuidar a tu suegro, digamos, al papá de ella. Esa es una opción, decir, bueno, sabes que como tú no puedes salir de aquí, yo voy a venir aquí y estar ahí con ella. Esa es una pareja, ¿no? Ya son amigos que están ayudándose entre uno y el otro. Por otro lado, ¿qué edad tiene ella? 26 años. Por eso, es una mujercita, ya es una joven adulta. Claro, claro, claro. Pero anteriormente ella era consentida por el papá y recién ahora actualmente se está dando con la situación del padre. Claro. Que cayó de repente y todo. Pero esto habla también de gratitud, ¿no? Exactamente, por parte de ella. Bueno, sí, es natural. Ahora, ella y usted, tú y ella, ¿no se ven? Repentidas ocasiones sí nos vemos, ya que yo soy un amigo familiar de ella y de parte de la familia también. A ver, entonces, ¿tú sí vas a la casa de ella a ver a ella y al papá? Sí, en repetidas ocasiones. Actualmente no muy seguido, pero sí iba. Ok. También ustedes tienen pandemia, ¿verdad? Por Ecuador. Efectivamente. Aquí el gobierno ha sido una desgracia total, discúlpenme la palabra, pero hay que ser sinceros. Y hay que cuidarse, ¿no? Efectivamente. Claro. Entonces, tu pregunta sería, ¿cuál? ¿Cómo le ayudo a ella para que su familia entienda? A ver. Eso sería. Carlos, de verdad lo estás complicando mucho. ¿Cómo le digo a ella para que ella le diga a su familia? Es que claro, porque yo le puedo, en muchas ocasiones suele pasar que tú le das la opción o le puedes llegar a dar un pensamiento para que ella les provea a la familia y puedan cambiar ese razonamiento. Y ella lo tomará o no lo tomará, ¿no? Efectivamente. Ella te ha dicho a ti, Carlos, ayúdame por favor, ya no sé cómo hacer con mi familia. En sí, sí. Ah, ¿sí te lo ha dicho? En sí, sí. Bien, tu única respuesta entonces, Carlos, escúchame bien. Tu única respuesta es, mi amor, yo te di todas las soluciones que hay, ya lo conozco más. Mi recomendación es, ve a terapia, resuelve tu problema con tu familia y aquí va a estar yo, tu novio, Carlos, siempre apoyándote en lo que yo pueda, desde donde yo estoy. Efectivamente, pero en cuestión, por eso le decía el ámbito religioso. Ellos no consideran que la terapia o los psicólogos sean efectivos. Aunque vaya con un padre, entonces. Claro. Por eso, ella y todo considera que tiene un guía espiritual. No comparto en sí totalmente los dogmas, pero los respeto, claro está. Entonces, por eso, no sabría cómo decirlo. Sí, mira, ¿cómo se llama? Carlos, Carlos. Hay una frase, hay una sentencia que dice, nunca te metas con alguien que tenga más problemas que tú. ¿Has oído alguna vez eso? No, primera vez. Bueno, pues eras virgen, ya no lo eres. Ok, no te metas con alguien que tenga más problemas que tú. En este momento, ella tiene más problemas que tú. Y tú pretenderías hacer algo que no va a funcionar. Así que, piénsalo bien, analízale la situación y esperemos a que termine la pandemia y esto empiece a construirse de nuevo, reconstruirse de nuevo, bajo nuevos parámetros. Esa es la sugerencia. Muchas gracias. Y saludos a Ecuador. Muchas gracias, de igual manera. Gracias. Gracias.